Hola, me llamo Jesús Garrido y soy compositor Digital Senior, trabajo para ILM en Londres. Y bueno, pues un poco explicaros a qué nos dedicamos los compositores. Bueno, nosotros estamos casi al final de la cadena de los efectos especiales y nos dedicamos a ensamblar todo lo que nos da en los otros departamentos. Por así decirlo, para que hagáis una idea un poco más fácil, imaginad un Photoshop en movimiento. Seguro que habéis visto croma, las pantallas verdes, azules, pues nosotros las reemplazamos, ponemos paisajes, ponemos elementos de fuego, de lluvia. Si nos da un 3D, lo integramos y un poco para engañar, por así decirlo, a los humanos y que se vea bonito. Al final, el resultado. Llevo algo más de 10 años trabajando en esto. Yo empecé de cámara y editor en una televisión local muy pequeña. Y desde siempre me gustaron, yo me preguntaba cuándo veía la televisión, las explosiones, los monstruos destruyendo ciudades, pues siempre me preguntaba cómo se hacía. Y entonces me vine aquí a Londres a estudiar. Y bueno, después de mi estudio y entregar proyectos, pues aquí estuve, son unos 4 años en Londres. He estado por Canadá, por Vancouver, por Montreal y ahora aquí un poco estoy de vuelta en Londres. He estado trabajando en proyectos como Robocop, Spiderman. He hecho películas como, bueno, ahora más reciente, Warcraft, que sale ahora, Revenant. Estoy seguro que habéis visto la famosa escena del oso. Eso lo hemos estado haciendo nosotros. Y bueno, la verdad que estamos bastante orgullosos de nuestro trabajo. ¿Y por qué me gustaría ser embajador del audiovisual de Andalucía? Pues un poco para demostraros a todos que se puede hacer, que todo lo que os propongáis, cualquier sueño que tengáis, se puede hacer. Yo lo he hecho, vosotros podéis hacerlo. Y eso, y animaros un poco a todos que cualquier cosa que os propongáis, se puede conseguir. Así que un saludo a todos y buena suerte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.